A ver, ¿a quién nos encontramos? Ahí es, ¿no? Hola. Con permiso. Quiero evidenciar al señor ¿Por qué? Que llegó como 10 minutos tarde a su llamado. Pero bueno, él es Bruno Coronel el cual me ha reclamado miles de veces No es cierto. Que nunca había salido en A Ver a Quien Nos Encontramos. Sí, es cierto. Con su directora. Mira, ella Mendoza. Guapísima Pebbles de París. Y Bruno, que se ve que sigues dormido, ¿eh? No, no tanto. Entonces, ¿por qué no te has quitado los lentes? Porque está... No, eso no es estilo. Es una desvelada impresionante. No, ni siquiera me desvelé. Hoy sí dormí. Bueno, quiero que saludes a la gente y que les digas algo. Ahí está. Quiero decirles que estoy muy emocionado por estar aquí en esta nueva temporada de a ver a quién nos encontramos. Por fin, Lalo se dignó a que yo pudiera saludarlos. Y bueno, nada, pues... Pues, te quiero mucho. Yo también, amigo. Mándale un saludo a la gente que te ve con algún personaje o algo. Mmm... ¿Qué les parece si les mando un saludo como Silent y les preparo algo delicioso para esta mañana, tarde o noche? Muy bien. Saludos. ¿Y qué estás haciendo de nuevo? ¿Qué estoy haciendo de nuevo? Pues, acabo de salir una película que se llama A la chingada con los zombies que ya se fue del cine. Ya está a punto de salirse del cine. Pero viene una que se llama En el corazón del mar donde le doy voz a un chavo que se llama... ¿Por qué se me olvidan las cosas cuando estoy enfrente de la cámara? Eso no es una cámara, es un teléfono. Eso es una cámara. Eso es una cámara. Es una actora a quien yo admiro mucho porque ese me fue el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, está bien. Sí, podemos tardarnos un poco. No, de hecho, no. Ya tienes que poner a trabajar. Quedamos que no estaba dormido. Venme un segundo. Mire ya. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué cosas? Tom Holland, claro, es Tom Holland. ¿Cómo se me va a olvidar el nombre de Tom Holland? ¿Quién es Tom Holland? Tom Holland es el chavo de... Ah, de lo imposible. Ah, ya sé quién es. Sí, un maravilloso actor. Y entonces, bueno, está en el corazón de Mara esa película. Claro que sí. Cállate. Entonces, no se la pueden perder. Bueno. Y ya. Y te amo, Lalo. Pues ya nos vamos. Adiós. Cuídate. Te quiero. ¿A dónde te pueden escribir? Arroba Bruno-Coronel en Twitter y arroba Bruno-Coronel en Instagram y Bruno-Coronel-AC en Facebook. ¿De Asociación Civil? De Asociación Civil, exacto. Te quiero. Te quiero. Bye. Bye.